En la que podríamos también estar hablando de algunas recomendaciones sanitarias, justamente está Carlita Cieza desde el Instituto Nacional de Salud con este tema. Carla, te escuchamos. ¿Cómo estás María Jesús? Así es, bueno, hay enfermedades que se presentan en esta época de lluvias y es necesario prevenirlas. Para eso vamos a conversar precisamente con el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, estamos en vivo a través de TV Perú. ¿Cuáles son las enfermedades que se presentan en estas épocas de lluvia, doctor? Bueno, hay enfermedades que están vinculadas al agua, una de ellas son las diarreas, como ocurrió en una epidemia en Tumbes por un rotavirus y esto por las aguas contaminadas. A veces las cisternas llevan aguas y estas pueden estar contaminadas. Entonces es importante el consumo de agua segura, significa que puede ser agua embotellada o agua hervida y es importante el abastecimiento, ¿no? Porque cuando las cisternas, los respirantes pueden estar contaminados y no hay una indigenia adecuada van a empezar a diarreas. Otra enfermedad que está vinculada a las lluvias y al acúmulo de aguas es el dengue. Y ese dengue es producido por un mosquito que es transmitido por este vector que se llama el Aedes aegypti. Este mosquito va a picar a las personas que tienen el virus, se infectan, se reproducen dentro del mosquito y pican a una persona sana. Y el ciclo biológico de este mosquito es en el agua enteramente. Entonces en recipientes que podemos tener, tapitas, chapitas, botellas, floreros, recipientes grandes, todo eso se va a dar en un ciclo biológico en el mosquito donde pone los huevos, se transforma en larva, luego en pupa y llega a ser adulto. Todo este proceso puede durar una semana. Entonces es importante eliminar todos estos criaderos en la casa en el lapso de una semana para evitar la presencia. Este mosquito produce el dengue que se va a presentar con fiebre, dolor retroocular, malestar general y pueden aparecer signos de alarma que son dolor abdominal intenso, vómitos, persistente o sangrados. En niños hay irritabilidad. En niños, sobre todo. Claro. Entonces en esos casos inmediatamente hay que ir a un establecimiento de salud. No hay que automedicarse, no tomar antibióticos, simplemente antipiréticos como paracetamol, abundante líquido e ir a un establecimiento de salud. Y otro problema que a veces pasa inadvertido es que cuando hay cambio brusco de la temperatura, pueden aparecer fiebres abruptamente en niños pequeños y en adultos mayores. Que a veces se asume que son enfermedades infecciosas, pero son inducidas por el calor. Y esas fiebres pueden ser de 39, 40 grados, que no ceden a los antipiréticos. En estos casos hay que a los niños bañarlos con agua fría, darle también antipiréticos, obviamente, y mantenerlos en lugares ventilados. Sobre todo en zonas donde hay viviendas, en las zonas periféricas donde el techo es muy bajo, es de ternit, las paredes son de cemento. La temperatura dentro puede ser mayor que la afuera y eso induce este problema porque los niños no tienen una regulación adecuada todavía del calor. Y hay que tener en cuenta todos estos problemas. Aparte de ello, hay la leptospirosis, que es una bacteria que está en la orina de las ratas o de perros, que contaminan las aguas. Y cuando uno camina descalzo por las aguas, puede adquirir esta infección. Y hay que evitar caminar descalzos cuando hay estos acúmulos de agua, de modo que hay que usar zapatos o botas y inmediatamente hacerse la limpieza al cruzar estas aguas engluradas. Claro, también hay problemas respiratorios y todavía algunos casos podrían haber de COVID o de resfriados comunes. Entonces, es también importante considerar eso. Y cuando hay manifestaciones de este tipo, hay que ir a un establecimiento de salud. No hay que automedicarse. Es fundamental el consumo de agua segura para evitar estos problemas. Muchísimas gracias, María Jesús. Qué interesante. El doctor nos está explicando, justamente antes del enlace en vivo, también nos repetía lo que nos acaba de decir. El propio cambio brusco de temperatura, es decir, que el mismo calor, doctor, es el que genera muchas veces fiebre. Así es, el pechón de calor. Y mayormente estamos enfrentados ante estas enfermedades de gripe, diarrea, dengue, bueno, en fin, que es propio de esta temporada y ya nos ha dicho las medidas a tomar, querida María de Jesús. Así es, Carla Cieza. Gracias por la oportuna información muy importante, lo que nos has dicho también de la leptospirosis, a colocarse las botas, a colocarse el calzado, no nos confiemos. Gracias, Carlita Cieza, por los detalles desde el Instituto Nacional de Salud con los expertos. En este caso, hemos hablado con su director, el doctor Cabezas. Gracias. 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 Gracias.